Bueno, casi casi pisando el mediodía del lunes 2 de diciembre, vamos a saludar a través de la línea telefónica a un amigo. Desde Carlos Tejedor lo tenemos, a René Vicente, y es un gusto poder volver a charlar nuevamente con René. René, ¿cómo te va? Buen día. Bueno, buen día Ricardo, buenos días a tus compañeros y buenos días a todos los días. Bueno, ¿cómo anda René Vicente? Contame un poquito y después vamos a hablar de lo que se viene el día sábado. Bueno, me quedo tranquilo, el fútbol terminó este año, así que viendo fútbol por supuesto, sigo con Leonardo, cuando pueda ver algún partido lo voy a ver. Y bueno, estoy trabajando algo, no mucho. Exacto, exacto. Ya a esta altura del año René es como que hay que dejarlo pasar y como para decir, trabajamos pero hasta ahí no más, no mucho más de eso. Sí, por supuesto, pero bueno, uno es conectado siempre con el fútbol toda la vida, así que donde me puedo hacer una escapadita a ver algún partido lo hago. Claro, exactamente. René, ¿hacés un balance de este 2019 desde lo que te ha tocado como DT de fútbol, digo, como DT de la Liga de Fútbol del Oeste? Sí, 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 siempre trato de hacer una evaluación. Por supuesto que cuando me vinieron a tomar gente de Gorracuero me gustó el desafío. Yo venía, por supuesto, de un equipo que siempre ha prendido arriba, inclusive el campeón. Pero bueno, me gustó la idea de los dirigentes, de jugar con todos los chicos acá de tejedor, de hacer un poco una renovación. Y a eso apuntamos. Más allá que uno quisiera haber estado un poquito más arriba en la tabla de posiciones, pero bueno, yo soy realista de lo que teníamos. Los dirigentes también, y así fue que encaramos la cosa. Aparentemente están conformes porque, bueno, ya me han hablado para el año que viene. Había algunas cositas que yo veía de afuera que no me gustaban, digamos, y bueno, ya adentro algunas pude corregir, otras no. Pero bueno, esa es la idea de un futuro también. Tal cual. La gorra. Tal cual. René, bueno, vamos a, por esto te llamamos, digo, ¿no? Vamos a hablar un poquito de lo que va a pasar el día sábado porque el día sábado se van a vivir seguramente momentos muy emotivos para todos ustedes porque va a haber un homenaje para el técnico más ganador en la historia de la Liga de Fútbol del Oeste y para recordar a José Luis Pepe Álvarez, tu amigo. Sí, bueno, esto fue una idea que yo siempre ando con la idea de reencontrarnos con un homicacho, siempre estamos en contacto y bueno, me tomé, digamos, la iniciativa de hacerle una placa en algún año que murió Pepe, que va a hacerle 3% mañana. Sí. Sí. Es el aniversario, pero bueno, el sábado le vamos a descubrir una placa que es el Chupe Chupe. yo después tuve contacto permanente por supuesto con Pepe otro Kiko no tanto pero bueno, me pareció que era lo mejor para Pepe recordarlo los del Chupetupe yo sigo diciendo que me ha ido bastante bien en el fútbol como jugador y como técnico el Chupetupe eso es lo que me marcó a mí como jugador y como persona seguro entonces bueno, un agradecimiento a nuestro maestro sé que hay chicos que no van a poder estar porque están lejos yo me he comunicado con todos para poder estar pero bueno, a algunos se les complica y bueno, los que están más cerca espero que puedan estar en el caso de por ejemplo ahí en América del Tulo de Acosta de Burgos que está en Gonzalo Moreno y bueno, hablar con todos a poder estar pero me parece que más allá de si están en la placa va a estar el recordatorio de de todos los jugadores del Chupetupe hay unos que no sean y otros que se estarán brindando como yo digo allá en el cielo René ¿cómo era Pepe como director técnico? y te llegaba y te convencía yo sigo dando ejemplo que yo siendo el técnico de los jugadores muchas veces estuve en el banco y y dormía en la cama de por medio de una mesita de luz con él y charlamos pero bueno si yo no sé las cosas bien él me mandaba al banco como tiene que ser para nosotros con tres años en el Chupetupe fue no sé un padre un maestro acompañado por el gran César Menende por supuesto este y después compartir muchas horas de fútbol muchas horas de charlas este yo soy eternamente agradecido a él porque además no tenía mucha diferencia de edad con ustedes que eran los jugadores claro si si no había mucha diferencia pero marcaba la diferencia él porque era muy claro este en sus conceptos y bueno algunos lo sabíamos aprovechar este de una manera otros de otra eh a todos no ha dejado conforme seguro porque bueno los técnicos no han pasado a mí me tocó que por ahí no todos dejás conforme pero bueno este yo creo que fue una parte importante en el fútbol de la Liga del Oeste sin dudas sin dudas el día que se haga un balance de lo que ha sido el fútbol de la Liga del Oeste a lo largo de la historia Pepe va a tener un lugar fundamental creo ¿no? yo creo que sí yo creo que sí y yo estoy de los homenajes hay que hacerlos en vida este a la gente hay que reconocerla en vida y que la gente sepa quién fue uno y quién fue otro yo me pongo contento de los 30 años de José Palomé empezamos en una etapa con una punta también y también es un maestro entonces digo que los reconocimientos hay que hacerlos en vida pero bueno esto se dio así me pareció que era lo correcto de hacerle una placa juvenil y bueno tomé esta iniciativa lo hablé con la familia que es también mi familia por supuesto porque Pepe un allá de amigo era un hermano este y bueno me dijeron que sí ningún problema y se lo comuniqué a los demás compañeros de fútbol al negro del estuma y al cero santo a los Messi y Zagüera a Pilín Sánchez que está en el hotel y bueno y lo hacemos a las 10 de la mañana bueno ahí estaremos si Dios quiera acompañándolos y después para mostrarle a toda la gente este homenaje más que merecido digo ¿qué cosas tiene René Vicente director técnico de Pepe Álvarez director técnico ¿qué cosas copiaste o qué cosas te salieron igual? y tengo muchas cosas de Pepe yo creo que bueno de tantas charlas me nació ya con el juvenil él me elige capitán del juvenil yo ya jugaba a los 14 en 15 años ya jugaba en primera acá en Independiente de Pepe Álvarez y con el correo en el poquito tiempo ya me di cuenta que algún día iba a dirigir y después de tantas charlas yo creo que la honestidad y la decirle a los jugadores la verdad este yo siempre digo que nunca pregunté cuando me ponían nunca pregunté cuando me sacaban aunque duele a veces el trato de inculcarlo ser directo yo lo que me puedo equivocar es la formación del equipo lo que yo digo que nunca me voy a equivocar Dios quiere es en algunas cosas como la falta de entrenamiento en nuestra actualidad y esas cosas que son muy claras y bueno algunos he dejado conforme otros no pero bueno son las reglas del juego he perdido amigos por supuesto he perdido conocidos por el fútbol pero bueno cuando uno se dedica a esta profesión sabe que está en ese camino así que he copiado muchas cosas como de otro maestro que se nos fue estos días como de Chaco Cavaleiro si uno va copiando de distintos técnicos va copiando tratando de de llevarlo a la práctica a lo mejor que uno pueda es cierto es cierto es cierto pero digo si los perdés por una decisión no son tus amigos René no por supuesto los amigos están en las buenas y más en las nuevas claro exactamente exactamente así que el sábado cuento y si no quiero perderte mucho tiempo el viernes fue invitado a Pedro que no pude ir a un cumpleaños de uno de los hermanos en la mano este el caso la cual yo cuando vine huracán era volante por izquierda y yo al tercer cuarto partido lo puse de ocho volante por derecha y bueno fuimos campeones con huracán año 92 y recibo la invitación para un cumpleaños toda gente de fútbol entonces bueno son satisfacciones que tan mal uno no ha hecho tanto en las cosas seguro seguro que es así René así que está hecho el ofrecimiento de la gente de gorra acuero para que continúes en el 2020 en el banco de suplentes de gorra exactamente si si es así charlamos así medio por arriba pero una pequeña reunión y bueno esa es la idea también si continúo buenísimo buenísimo René nos estamos viendo el sábado gracias por atendernos sirve sirve esta nota como para ser la invitación para toda la gente adelantarla seguramente van a ser muchos los que van a llegar para acompañar este momento porque Pepe ha sido un tipo muy querido muy respetado y seguramente la gente va a acompañar este sencillo pero emotivo homenaje que va a suceder sencillito va a ser y bueno los esperamos a todos los que puedan ir el sábado a las 10 de la mañana en el cementerio de América ahí está René te mando un abrazo gracias por atendernos gracias a ustedes por llamar estoy a disposición como siempre un abrazo a toda la gente de América y la zona chau querido hasta luego bueno ahí estaba René Vicente desde Carlos Tejedor hablando con nosotros contándonos esto tan lindo que va a pasar el día sábado este homenaje que va a recibir José Luis Pepe Álvarez en la necrópolis local esta parte en vivo de la mañana presentada por Panificadora Soldati calidad variedad y atención personalizada no diferencian Panificadora Soldati de Alejandro Daniel Soldati en calle Belgrano acompañan a Master FM acompañan la información